Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, vamos a la información. El secretario general del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas, entregó el Prego Nacional de Demandas 2021 a la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez. En el encuentro, ambos expresaron su voluntad de mantener una comunicación franca y abierta que permita construir a través del diálogo y el acuerdo, una respuesta justa, responsable, seria y satisfactoria del gobierno federal a las reivindicaciones contenidas en el documento, al tiempo de acordar la instalación inmediata de la comisión CEP-CENTE para iniciar el análisis. El dirigente nacional del sindicato solicitó a la Secretaria de Educación ser el conducto para reiterar al presidente Andrés Manuel López Obrador, que cuenta con el CENTE y sus maestros que, en medio de la crisis sanitaria por la COVID-19, han contribuido con sus propios recursos a que los alumnos encaren los desafíos impuestos por la educación a distancia, así como de diversas plataformas virtuales. En tanto, la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, coincidió en el papel estratégico de los maestros, un gremio al que el presidente de México le tiene gran aprecio. Acompañado por integrantes de los órganos nacionales de gobierno del CENTE, el líder magisterial también expuso temas pendientes de la agenda sindical, como el pago en escuelas de tiempo completo y horario ampliado, cambio de centros de trabajo y asuntos laborales relacionados con educación media superior. Cabe recordar que el Pliego Nacional de Demandas se integró a partir de una consulta nacional realizada del 18 de enero al 1 de febrero, en el que participaron 1.292.000 agremiados y cuyas principales demandas son basificación, regulación y compactación de plazas, promociones verticales y horizontales, formación, capacitación y actualización docente, así como regulación del teletrabajo y una canasta básica tecnológica. Claudia de la Llave, CENTE Noticias.